Espequete, buen, freaky, ah, 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 ah Escucha bien, soy un buen chico que te quiere bien Mi corazón, siempre me dice, quizás tú, 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 tú En el amor, yo soy un eterno buscador Soy un descarado, y yo respondo en todos lados Si suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada Vuelvo a mi casa y me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa, pregunto qué pasa No vine aquí a vacilar, quiero bailar, ponte a cantar Porque en fin no somos tan, tan diferentes Ser un conflicto esto me hace aún más listo Soy feliz y tengo todo para atrás Tal vez romántico, analítico, muy crítico, muy crítico Ese soy yo y todo te lo doy Si suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada Vuelvo a mi casa y me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa, pregunto qué pasa No vine aquí a vacilar, quiero bailar, ponte a cantar Porque en fin no somos tan, tan diferentes Ser un conflicto esto me hace aún más listo Soy feliz y tengo todo para atrás Tal vez romántico, analítico, muy crítico, muy crítico Ese soy yo y todo te lo doy Hag tenían para atrás Tai bien,油, puedo bailar, ponte a cantar Ya sí, chiquitos, chiquitos Ayúate por la rakana, ya no has dado Llegas a cantar, consultants, barrer, ponte a cantar Tamanos a cantar, etc. Manos arriba, ya Pregunto qué pasa Pe look, yo no no Regan, te vemos Ayúate por la zag ¡Suscríbete al canal!